Bueno, hoy revisaremos lo que es el modelo Inputi 12 y también lo conectaremos en un smartphone. Bueno, vamos a ir. Bueno, lo primero que tenemos por acá es el cable USB, que es Lightning, aproximadamente 10 centímetros de cable. Perfecto. Y acá tenemos el manual de uso que obviamente está en inglés y también en chino. Perfecto. Y acá tenemos los AirPods. Cuentan con luz LED. Perfecto. Ahora pasaremos a conectarlo con el smartphone. Solamente tenemos que activar el Bluetooth y retirar los AirPods del estuche. Aceptar. Perfecto. Así. Así. Así.